María Cristina tenía un dolor y visitó pa' que la jurara un negro bimbón que lo llaman el curandero mayor Pero resulta que algo falló, fue la receta que el brujo le dio pa' la barriguita, María Cristina no le sirvió María Cristina que tenía un dolor y visitó pa' que la jurara un negro bimbón que lo llaman el curandero mayor Pero resulta que algo falló, fue la receta que el brujo le dio pa' la barriguita, María Cristina no le sirvió El curandero mayor, bicho, el curandero mayor, el curandero receta mucho y siempre van de mal en peor El curandero mayor, acué, el curandero mayor, pero fíjate que Topacio con Jorge Luis siempre se casó El curandero mayor, el curandero mayor, fíjate que un señor vino y le echó un poco de hierba en el hueco En el hueco del ojo y siempre lo curó, el curandero mayor, de verdad que lo curó, el curandero mayor Hasta mi inicio que es un atleta salió de carrera y nadie lo alcanzó Con los trabajos hermanos y Rial y Amiñón ¡Fíjate que un atleta salió! El curandero mayor, el curandero mayor Resulta que la otra vez me llega un señor a mí y me dice Mira curandero, el hijo mío tiene un problema Yo le digo, ¿qué te pasa mi viejo? Me dice, al muchacho le pica mucho la cabeza Yo le digo, oye, échale champú Entonces me dijo que le picaba el ojo Yo le dije, caballero, échale colirio Pero el cómo fue cuando me dijo que también le picaba Yo le dije, oye, aguántate ahí Lo que pasa es que ese muchacho que tú tienes Es un tremendo maniático, ¿tú estás oyendo? Un maniático, fuera contigo rolo de vivo Bueno, de verdad yo no sé lo que va a pasar en Venezuela En el mundo entero porque esta orquesta es mía Y esa orquesta es... ¡La Únida! Cuidado por los brujos